Hola amiguitos, ¿cómo están? Les habla Miguel y espero que estén muy bien. El día de hoy aprenderemos los estados y capitales de nuestro hermoso país Venezuela. Comencemos. El estado Amazonas, su capital es Puerto Ayacucho. Del estado Anzuategui, su capital es Barcelona. Del estado Apure, San Fernando de Apure. Del estado Aragua, Maracay. Del estado Varinas, Varinas. Del estado Bolívar, Ciudad Bolívar. Del estado Carabobo, Valencia. Del estado Cogedes, San Carlos. Del estado Delta Amacuro, Tucupita. Del estado Distrito Capital, Caracas. Del estado Falcón, Coro. Del estado Huarico, San Juan de los Morros. Del estado Lara, Parquisimeto. Del estado Mérida, Mérida. Del estado Miranda, Los Teques. Del estado Monagas, Maturín. Del estado Nueva Esparta, La Asunción. Del estado Portuguesa, Guanare. Del estado Sucre, Cumaná. Del estado Táchira, San Cristóbal. Del estado Trujillo, Trujillo. Del estado Vargas, La Guaira. Del estado Yaracuy, San Felipe. Del estado Zulia y el último Maracaibo. Eso fue todo por hoy, amiguitos. Esos son los estados de nuestro hermoso país. Para aprenderte los varios veces de este video, yo estoy seguro que muy pronto vas a sabértelos todos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!